Y continuamos con nuestra ronda de comentarios. A las 8 y 33 de la mañana, es el turno de la embajadora del pueblo, que la estábamos extrañando. De la embajadora, esto, Calaver Satti, Calaver Satti. Me van a volar. Ando medio vendido. No, pero también. Lo lamento. Todo en buenas manos. Es que a veces la sangre azul de los liceístas obnubila el juicio. Bueno, son circunstancias. Muy buen día para la versátil Susy Aquino otro. Gracias, compañeros. El tema que voy a abordar en el día de hoy es cómo la inflación y bajos salarios mínimos afectan el bolsillo del pueblo dominicano. En relación a esta información sale un reporte de Bloomberg Línea de que República Dominicana tiene el tercer salario mínimo más bajo de toda la región, superado por en primer lugar el salario mínimo más bajo es el de Venezuela y luego el de Argentina y en tercer lugar el de República Dominicana. Podemos ver la gráfica que le hemos enviado al equipo de producción de este programa y el equipo técnico y ahí vemos el orden en el cual están los países colocados del estudio que se realizara hablando sobre cómo se encuentra este ranking de salarios mínimos. Según este estudio, en el país el salario mínimo es de 11.500 pesos, equivalente a 205 dólares. El más elevado es el de Costa Rica con 603 dólares. ¿Y por qué esto es relevante? Es relevante conocerlo porque al usted tener un salario mínimo bajo y estar incrementándose los precios de productos de productos de primera necesidad, pues la capacidad de cada cual de resolver, de su poder adquisitivo, de suplir los gastos de su hogar, disminuye cada vez más. El Banco Central hace un reporte de cómo la inflación en República Dominicana, 181 puntos menor respecto al pico máximo que tuvo, sin embargo, señala la alta cantidad de productos de la canasta básica y de diversos commodities y demás que se encuentran elevados y que influyen en el bolsillo de la gente. Señala el Banco Central que el grupo de mayor incidencia fue evidentemente alimentos y bebidas no alcohólicas que representa el 2.09 por ciento de la inflación general del mes pasado, del mes de diciembre y hablan específicamente también del transporte, desbebidas alcohólicas y tabaco. En cuanto a la canasta básica, quiero señalar que, bueno, los plátanos, que hablábamos de ello la semana pasada, los plátanos verdes, un 14.13 por ciento. Esto en cuanto a las alzas de los precios observados de ese producto, el pollo 4.05 por ciento, las papas más de un 33 por ciento, y así sucesivamente, sin mencionar los porcentajes, quiero citar los productos guineos verdes, plátanos maduros, huevos, ajíes, ajo, cebolla, pan sobao, aguacates, caldo de pollo, pan de agua, apio, y también hasta el guandúl verde, señores, pues está en este listado de cómo se le encarece la vida al dominicano. En este sentido, también la CEPAL hizo un análisis al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señalando que República Dominicana es uno de los países donde tiene efectos más notorios en cuanto a cómo el incremento de la inflación se percibe en los salarios mínimos reales de la población, haciendo así que se disminuya el poder adquisitivo de los asalariados debido, por supuesto, al aumento de precios de los productos y a los servicios de la canasta familiar. Y entendemos que el gobierno debe tomar estas medidas con un poco de cautela, las medidas que tomó el año pasado y que no surtieron tal vez los efectos esperados para planificar de una mejor manera cómo será el desempeño de la economía, no sólo en este 2023, sino también en el 2024. Algunas de las medidas que se tomaron por el gobierno en el 2022 para intentar ganarle la carrera a la inflación, según un reporte de la periodista Mariela Mejía en el periódico Diario Libre, una fue incrementar la tasa de interés de la política monetaria. Sin embargo, esta medida tuvo una consecuencia de que las tasas de interés de los productos bancarios, es decir, los préstamos, se mantuvieron al alza debido a esta situación. Se congeló la mayoría de los combustibles por 10 meses. Recordemos todo el conflicto inicial de Rusia y Ucrania que permanece y el gobierno se vio obligado a tomar acción. Sin embargo, la política estatal de congelar los precios de los combustibles tuvo que tragarse el 56% del presupuesto de vengado para los subsidios hasta el 9 de diciembre. También en el tema del subsidio eléctrico se tomaron unas medidas de tarifas de transición para poder luego hacer una especie de desmonte, para poder lograr un pacto eléctrico. Sin embargo, al suspenderse, el gobierno tiene que seguir absorbiendo dichos subsidios. Si usted quiere leer estas medidas en más detalles, puede ir al artículo que le mencioné. Y también, por último, el tema de la tasa cero. Recordemos todos los debates. Estuvimos aquí a varios congresistas hablando de ello, entre ellos al diputado José Horacio Rodríguez, hablando de cómo algunos se oponían, otros estaban a favor de la tasa cero de arancela, productos de la canasta básica. Y el sacrificio fiscal de esta medida que asumiría el gobierno equivaldría en seis meses a aproximadamente 267 millones de pesos. Entiendo que debe de haber una mayor cohesión del equipo económico del gobierno para tomar decisiones que puedan realmente arrojar un resultado favorable, no solo para la economía en general, para el crecimiento, para tratar de bajar un poco esta inflación, sino para que se pueda sentir en los bolsillos de los dominicanos. Tomar medidas que las consecuencias intenten ser menos nefastas para cada uno de los dominicanos y ponerse un poco más de acuerdo, que a veces en algunas de estas decisiones algunos funcionarios decían una cosa y otros funcionarios decían otra, y a veces se veía un poco contradiciendo incluso hasta el presidente de la República. Esperemos que se tomen mejores decisiones en República Dominicana, porque no podemos seguir siendo un país con el tercer salario mínimo más bajo de la región, y que esto siga impactando de manera negativa en la capacidad, en el poder adquisitivo de los bolsillos de los y las dominicanas.